El Evangelio de hoy Las cosas de evangelizar son de los curas, de las religiosas, pero todos los bautizados hemos sido constituidos discípulos y también misioneros. El Papa Francisco repite muchas veces, no es que la vida tenga una misión, sino que la vida, toda la vida es misión, es misión. Y me gustaría centrarme en una frase que a mí siempre me ha llamado la atención de este Evangelio. Dice, cuando entres en una casa, decís, la paz a esta casa. Y es verdad que el mundo de hoy necesita apreciantemente de paz. Ahora nos preocupa la guerra de Ucrania. Pero hay más de 20 guerras vivas en el mundo, quizá no tienen el foco mediático. El mundo que vive, pues, unas grandes desigualdades. Nuestro problema en el primer mundo suele ser, pues, la obesidad, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuando tres cuartas partes del mundo se mueren de hambre. Aquí hay un, la PAC, ¿no? La PAC, que es ese plan agrario, que dice, no podemos producir, que lo digan los lecheros, que tuvieron que quitar, pues, sus ganados o a los campos de Castilla. No se puede producir mucho, pero otros sitios no tienen que comer. No digamos, pues, cuántas migraciones, huyendo de miserias, huyendo de guerras. El siglo más sangriento de la historia de la humanidad ha sido el siglo XX. El comienzo del siglo más sangriento de la humanidad ha sido el siglo XXI. Entonces, parece que hay un desajuste, ¿no? El mundo necesita paz. Pero vivimos esas grandes convulsiones, la falta de paz. También lo vemos, pues, entre nosotros, nuestras propias familias. Cuántas violencias en las familias, o entre los barrios. Hace un par de días veíamos una familia matando a otra familia cerca de nosotros. Y llama la atención que el Señor resucitado dice, la paz con vosotros y les doy al Espíritu Santo. Y ya está. A ver, Señor, ¿qué tiene que ver esa donación del Espíritu Santo con la paz que necesita el mundo? ¿Qué tiene que ver estos 72 que son enviados a los pueblos sin alforja, tal, con este mundo que se desangra? ¿Tiene algo que ver? ¿Está conectado? ¿Está profundamente conectado? Porque es verdad que los hombres intentamos buscar la paz. Claro que sí. Porque tenemos grandes acuerdos. Después de la Segunda Guerra Mundial se constituye la ONU. Están los cascos azules que son enviados a lugares de guerras. Acnur, que intenta arreglar las cosas de los refugiados. Hay grandes misiones para paliar el hambre del mundo. La FAO, que intenta paliar el hambre del mundo. Pero no lo conseguimos. Y no es que no sean necesarios. Son muy necesarios y muy loables los esfuerzos de las legislaciones, ahora mismo internacionales. Pero es que el problema es que está mucho más profundo que todo eso. El problema es el corazón humano. De hecho, ya dijo el Señor, no cuando le dijeron, oye, ¿se pueden comer alimentos impuros? Jesús dice, todos los alimentos son puros, lo hizo Dios. ¿Dónde lo hacen las impurezas? Decía él, del corazón humano. El corazón humano que está averiado. Que tiene un virus que lo infecta. Es un COVID moral que se llama el pecado. Que lo tiene, pues, enfermo, ¿no? Quiere amar, pero a veces responde con violencia. Quiere ser justo, pero comete injusticias. Quiere vivir la verdad, pero miente. Aparece el egoísmo. Aparece la falta de misericordia. Aparece la vanidad, el orgullo, la soberbia, el afán de tener. Esa es la raíz de todo. Aunque organizamos las cosas en medio internacional, decía el Concilio Vaticano II, la palabra del mundo siempre será inestable, porque es que el problema es mucho, mucho más profundo. Es el corazón humano. Por eso dijo el Señor, recibid el Espíritu Santo, para que perdonéis los pecados, para que sanéis la enfermedad interior del hombre, que genera estas injusticias y esta falta de paz. Isaías lo dice al mismo en dos lugares, ¿no? Yo os voy a quitar el corazón de piedra. Sí, todos tenemos el corazón de piedra. El término que usa en griego la escritura es muy interesante. Le llama esclerocardia. Os voy a quitar la esclerocardia. Es decir, el corazón acartonado. Incapaz de amar de modo pleno. Sí, ama a ratos, pero a veces no. Por eso, recibid el Espíritu Santo, para que se os sane ese corazón que busca amar y no puede. Y por eso es la urgencia de este envío de los 72. Dice el Evangelio, fue un envío de los 72, lo mandó el Señor delante de él a donde pensaba ir él. Esto es muy interesante. O sea, es él el que va a hacer las cosas. Nos envía delante de él. Como Jorge el Bautista nos envía abrir el camino, pero es él el que sana. Es él el que llega. Nosotros somos enviados, pobrecitos enviados, ¿no? De dos en dos. Siempre en comunión. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad mata. Nos envía en comunión a llevar su palabra. Dice la bies es abundante. Los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies. Nosotros somos los trabajadores de la mies. Todos nosotros somos. Y dice cosas muy importantes. Ponedos en camino. Os envío como corderos en medio de lobos. También es muy interesante. No os convertáis en lobos. Sois siempre corderos. Porque él es el cordero de Dios. San Juan decía, ahí está el cordero de Dios. Es decir, nuestro modo de actuar no es de los modos mundanos, con la potencia, la prepotencia, el poderío, las armas. No es la humildad de la cruz. Es la sencillez del amor. Es la acogida de todos. Corderos en medio de lobos. No os convertáis en lobos. Sois corderos en medio de lobos. No siguen diciendo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, porque Dios provee. Dios provee. A veces estamos tan ocupados de las cosas, de los ahorros, que se sube la bolsa, si baja la bolsa, si tengo algo ahorrado, si el piso me vale, no me vale. No llevéis alforja, ni sandalias. Pero no cuida Dios de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, ir a Jesús. Y sigue diciendo, no os saludéis a nadie por el camino, no por ser maleducados, sino diciendo, no os distraigáis de lo importante. Es cuestión de vida y muerte. El mundo se desangra. No podemos estar distraídos, entretenidos. Vivimos más a veces muy distraídos, sin atender a lo fundamental. Cuando entráis en una casa, decid, la paz ha llegado a esta casa. El Señor ha llegado a esta casa. Primero a nuestro corazón. Muchas veces tenemos el corazón muy agitado, no nos deja dormir, tenemos muchas cosas en la cabeza que nos rondan, que nos angustian, que nos ocupan. El Señor primero nos da la paz a nuestro corazón. Reposa en mí, descansa en mí. Y desde ahí puede llegar la paz, pues a la familia, en el perdón, en la escucha, en dedicarse tiempo, en ir, vuelvo a decir una vez más, a lo fundamental, la paz al barrio, ir difundiendo la paz desde el corazón, ¿no? Dice, quedaos en la misma casa, comed y bebéis lo que os pongan. Bien sabemos que en nuestra mentalidad judio-cristiana, comer y beber no solo es una necesidad fisiológica, comer y beber es compartir la vida. Lo estamos haciendo estos días, ¿no? Días de fiesta son días de comer con familiares, comer con amigos. Nos importa poco si comemos mejor o peor lo que está encima de la mesa, lo que nos importa es que estamos juntos y que nos contamos cómo nos va la vida y que prometemos ayudarnos y que gozamos de poder estar juntos y vivir juntos en la vida, ¿no? y al final, no quiero ser largo, dice, si os reciben, quedaos allí, pero si no os reciben, dice, salid, sacudíos el polvo de las sandalias. Es decir, el Señor jamás se impone, pero la libertad, que es el don grande que Dios nos ha dado, es una llamada a la responsabilidad. No me da tiempo de desarrollar esta idea, ¿no? Pero en el fondo, nuestra vida es fruto de nuestras elecciones. Elegimos lo que queremos ser y Dios nos da la libertad de elegir. Él nos impone. Dice, yo ofrezco mi espíritu, ofrezco mi cuerpo, mi sangre, ofrezco un camino, ofrezco un discipulado. Allá cada uno me viene a la memoria la parábola, no la parábola, el episodio del joven rico, ¿no? El joven rico, que era fenomenal, el joven rico decía que cumplía la Escritura desde siempre. Jesús le dice, cumple la Escritura, él dice, lo he hecho desde siempre, te falta una cosa, vende lo que tienes y sígueme. Y el joven dice que se fue triste. Y lo que me llama la atención es que el Señor no salió detrás de él. No salió detrás de él. Le invitó, le mostró un camino y le dejó libre. O el hijo pródigo, el hijo que estaba tan aburrido de estar con su casa, ¿no? Que pide a su padre, dame la parte que me corresponde. El padre puede decir, hijo, no te corresponde nada, todo es mío. ¿Tú qué has puesto? Y le dejó libre. Marchó y se quedó cuidando cerdos, ni más ni menos. Va a un judío a cuidar un cerdo que era animal impuro, ¿no? El Señor nos deja libres. Bueno, termino. El Señor nos quiere en paz. El Señor quiere la paz para el mundo. Hacemos todo lo que podemos como seres humanos, fenomenal, pero no basta. alguien tiene que cambiarnos el corazón. El Señor nos ofrece con su espíritu sanar nuestro corazón. Tenemos un corazón nuevo, un corazón puro, grande, capaz de amar siempre como el suyo. Le pedimos para nosotros ese corazón y pedimos la intercesión de la Virgen María. Que así sea. ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video.